Hola amigos de WAL, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos, un día más para hablar de un superpartido que viene este fin de semana, Fútbol Club Barcelona-Real Madrid. El clásico, como les gusta decir a muchos, aunque a mí no me acaba de convencer mucho eso del clásico, pero bueno, yo soy más abuelete, yo soy más de derbi, pero el caso es que en el TACNOW, partido grande. Fútbol Club Barcelona-Real Madrid. Y para analizarlo con nosotros está Adrián Sol de Vila, corresponsal del Barça. ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estamos? También está Mario Cortegana, nuestro corresponsal del Real Madrid. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo vamos? ¿Qué pasa Rubén? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me alegra. Y también, por supuesto, Paco Nicolózano, ¿eh? Yo creo que es nuestro habitual en las tertulias, ¿eh? El hombre que le pone la sal y la pimienta aquí al salseo de la tertulia. Así que empiezo por ti directamente, Paco. Como tú no eres ni del Madrid ni del Barça, le digo, ¿a ti a qué te toca el ambiente? Yo voy con el árbitro. Tengo la sensación de que es un clásico, no sé si tan igualado como se dice, pero donde yo creo que el favoritismo se decanta un poquito del lado del Madrid. Yo creo que es un clásico de puerta grande o enfermería para los dos. ¿Por qué? Porque el Madrid ve al Barcelona tan débil que si no gana el partido va a parecer una especie de fracaso. Y el Barça sabe que como no le gane al Madrid, como pierda primero, se va a descolgar ya muchísimo en la pelea por la liga. Y el proyecto de Koeman, al que le han dado una nueva oportunidad y el efecto Ansu Fati que ha venido en las últimas semanas, va a quedar en nada. Sí, porque Koeman está teniendo más oportunidades que el Platanito, ¿no? Siempre tiene una vida extra. Lo que pasa, Adrián, es que yo no sé si pierde el Barça, el clásico con el Madrid de manera contundente. ¿Tú crees que Koeman va a seguir teniendo más vida hasta un gato o no? No lo sé, porque es que Koeman, como nos dijeron a todos, a todos, no solo a mí, a todos, a toda la prensa de Barcelona, estaba fuera. Estaba totalmente fuera antes del parón de selecciones. No sé qué pasó bien, si es por un tema económico o si es por un tema de que no quiere venir absolutamente nadie a coger este equipo ahora. Pues no se hizo el cambio de entrenador y Koeman sigue como entrenador del Barça. La Borda dice que con su confianza, yo discrepo totalmente, yo creo que esto es falso, yo creo que no tiene ninguna confianza de la Junta Directiva, Ronald Koeman. Y no sé, yo creo que Koeman llega muy debilitado al clásico, básicamente también porque el partido que se jugó ante el Dinamo de Kiev, el Barça hizo el ridículo. Aunque ganó 1-0 ante los ucranianos, el Barcelona hizo un partido, francamente, patético. La segunda parte fue horrorosa, el Barcelona regaló la posesión del balón a un equipo que no creo en ninguna ocasión de gol, ninguna. No fue capaz de crear ninguna ocasión de gol, pero es que el Barça está tan, tan, tan débil, tan débil y plantea los partidos de tal manera que, sinceramente, la pregunta del favoritismo que le hacías a Paco, yo le doy el favorito al Real Madrid clarísimamente, pero bueno, es un clásico y ya sabemos lo que pasa en estos partidos y es en el Camp Nou. Sí, lo que está claro es que las sensaciones que transmite el Barça son de muchas dudas, de un equipo poco trabajado. Y yo no sé, Mario, porque esto, a mí se va por barrios, antes se hablaba de que el Madrid era un equipo inconsistente, pero resulta que va el Madrid a Ucrania, partido clave, golea, grandes sensaciones, vinicio un lanzado. Yo creo que al menos a priori, a priori, insisto, para mí el Madrid es favorito, llega mejor. Sí, yo creo que eso es innegable, al margen de filias y fobias y creo que los análisis coinciden por ahí. De hecho, coinciden tanto que creo que es uno de los problemas o uno de los aspectos a los que le tiene que prestar atención el Real Madrid, precisamente, que no se confíe la plantilla de Ancelotti en ese favoritismo, porque estos partidos, y ya sé que se dice mucho y que suena muy a frase hecha, pero en estos partidos los favoritismos pesan muy poco, creo que es un clásico que va a cuajar o que puede cuajar, pues es la aspiración, un proyecto. Se han visto cosas muy buenas de Ancelotti en su regreso, sobre todo ofensivamente. En Kiev estuvo mejor, salvo algún despiste en defensa, y creo que necesita el equipo un golpe de efecto, un golpe en la mesa y qué mejor que contra el Barcelona y en el Camp Nou, para creérselo y para seguir para adelante con más confianza. Y luego, Mario, una cosa que a mí no me ha llamado la atención, porque todos lo esperamos, pero por fin, yo diría que después de lesiones, de sanciones y tal, por fin Casemiro Kroos Modric, en perfecto estado de revista, que yo creo que es un aval claramente del Madrid en los partidos importantes. Un centro del campo que siempre funciona. Sobre todo en estos partidos, como bien dices, tan importantes y tan grandes, en los que incluso afecta a todos, al rival, incluso al árbitro. No es lo mismo que te proteste un Casemiro, que te proteste un Camavinga, por ejemplo. Y el otro día en Kiev fue la primera vez que la CMK era titular. Dio un muy buen rendimiento. Le ha venido muy bien a Casemiro el descanso por esa muela durante el parón. Kroos ha demostrado que hay demasiado médico en Twitter, que decía que con la pubalge a esa edad parecía que no iba a volver a caminar. También muy bien Modric. Vamos a ver cuál es la apuesta de Ancelotti, pero el otro día creció mucho ese trío que tantas alegrías le ha dado al Real Madrid y que puede ser muy determinante. Precisamente en la zona del campo que siempre ha hecho grande al Barcelona en esta última etapa tan dorada del club. Sí, porque eso es respecto al centro del campo del Madrid, pero en el del Barça, Adrián, salvo lesiones contra tiempos de última hora, lo que parece claro es que van a ajustar o van a jugar, mejor dicho, Busquets, De Jong y seguramente Gaby, porque tampoco hay mucho más allá donde elegir, creo yo. No creo que vaya a llegar Pedri al partido. No lo sé, Laporta dijo en la rueda de prensa de renovación de Enxufati que a lo mejor llegaba Pedri al partido. Veremos si llega o no. Si está en presentes condiciones para ser titular, esto ya creo que es imposible. Pero lo que sí es verdad es que como Koeman te sorprende, ya no digo ni positiva ni negativamente, da igual, que cada uno piense lo que quiera. Koeman te sorprende muchas veces y cambia sistemas y cambia maneras de juego, pues sinceramente no sé cómo va a salir contra el Real Madrid, porque te puede salir con Desta arriba también, con Sergi Roberto en la banda derecha o Mingueza, veremos quién de los dos puede salir. Incluso Sergi Roberto en el centro del campo, con Mingueza de lateral y Desta arriba para hacer, yo que sé, un doble lateral. Koeman hace cosas de este tipo. Y ante el Dinamo de Kiv ya vimos que la primera parte fue un sistema táctico, y la segunda, cuando parecía que funcionaba, lo cambió radicalmente y empezó a no funcionar. O sea que veremos el partido del Real Madrid, aunque sí creo, como ya comentabas, que Busquets, Frenkie, Jong y Gaby son imprescindibles. Yo sé que es especular mucho, que da tiempo para el partido, y al final, pues lo que decís, los entrenadores dan giros de última hora, golpes de teatro, de timón, pero yo me quedo con una idea que te expongo, Adrián, frente al Madrid. El partido importante, el partido que puede marcar un poco el futuro de la temporada, mi idea es, o mi pregunta es mejor dicho, ¿los tres centrales van a ser innegociables? ¿O crees que puede haber otra fórmula? Porque incluso has deslizado lo del doble lateral, y no sé si eso sería una muletilla para intentar tapar a Vinicius. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, es que ante el dilemo pasó. En la primera parte, es verdad que jugó Mingueza más atrás. No era un lateral ofensivo, porque Sergio Des le ocupaba el carril derecho muy abierto, porque juega a pierna normal, a pierna natural, en banda derecha, no es un extremo a pierna cambiada. Por lo tanto, le tapó el carril a Mingueza, que no subió. Pero en la segunda parte, Dest volvió a lateral derecho, Sergio Roberto se puso de falso extremo derecho, y ahí sí que apareció el doble lateral, que es algo posible que pueda ocurrir contra el Real Madrid. Paco, hemos hablado un poco de las conjeturas del partido, de nombres propios, de piezas, pero yo ahora te quería hablar un poco de la psicología con la que se afronta el partido. Yo creo que el Madrid, tú lo has dicho antes, si no gana se va a ir con una sensación negativa, porque el Barça no está bien, pero claro, si gana, le mete cinco puntos al Barcelona, le pega un golpe anímico fuerte, y no voy a decir que le descarta para el campeonato, pero ya cinco puntos de entrada, son bastantes puntos viendo cómo está este Barça. Cinco puntos, un gol a veraz, presumiblemente perdido por el Barça, espera de lo que pasase en la vuelta. Ancelotti también se le diría muy reforzado, porque nunca ha ganado en el Camp Nou, que es algo que me imagino que tiene también muy presente, y además por lo que dejaría en lo anímico, porque el año pasado en los clásicos, como fueron a puertas cerradas, era como que aquello no estaba pasando, y el año pasado el Madrid ganó el clásico con bastante claridad, es verdad que hubo polémica por el penalti, pero como que se pasó muy por encima, porque fue a puertas cerradas, pero si mañana el Barça de Koeman hace un papelito en el Camp Nou, con un Camp Nou lleno, no va a ser lo mismo, y eso, una imagen típica, como la peñolada esta que se llevó Gaspar, o una imagen de ese tipo, podría dejar, ya no digo al proyecto de Koeman, sino a todas las estructuras del Barça, muy, muy tocadas, o sea, el Barça, aparte de intentar puntuar, lo que tiene que intentar es sobrevivir al partido. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo con eso, porque además, Adrián, no es lo mismo un Camp Nou, si te la puertas cerradas, que con gente, aunque es verdad, que está habiendo un problema últimamente con las entradas tan pobres que está habiendo en el Camp Nou, pero yo entiendo que ante el Madrid se va a llenar, y es importante saber qué respuesta va a tener el público, durante los 90 minutos se animará, pero si se cae con contundencia, no sé qué reacción esperas tú. Bueno, el público del Camp Nou siempre ha sido un público muy exigente, y no un público muy exigente con los resultados, sino con el juego del equipo, y se vio en varios partidos de temporada, por ejemplo, partidos en los que Koeman confió en los jóvenes, que el equipo salió aplaudido, aplaudido, aún no jugar bien, pero confiando en los jóvenes, el equipo salió aplaudido. Partidos como el del Dinamo de Kiev, el equipo no salió aplaudido del campo, ganó el partido, pero la segunda parte fue tan lamentable, que en el Camp Nou se escuchaban pitos, constantemente se escuchaban pitos, es decir, ante el Real Madrid, lo que yo creo que va a pasar es, más allá del resultado, la imagen del Barça va a ser importantísima, la gente no aguanta un mal juego del Barça, la gente no aguanta que los jugadores no vayan, que no aguanta que el equipo se tire atrás, no aguanta que el equipo no tenga el balón, no aguanta que el equipo no sea valiente, vaya al ataque. Si eso pasa en el día del Clásico, la gente esto no se lo va a perdonar, ni a Koeman, ni a los jugadores tampoco. No, yo hace mucho tiempo que noto un hartazgo enorme del socio, respecto a lo que ofrece Koeman, al discurso y al juego que hace el equipo, y yo creo que el Madrid llega como perfecto detonante para lo que pueda pasar, o resucita el equipo de Koeman, o se hunde definitivamente, así lo veo yo, pero por ir a dos nombres propios, para ir acabando, Mario, para mí uno clave, yo sé que no voy a ser nada original, pero es Karim Benzema, estamos hablando de Karim Benzema continuamente, de que bien está, desde el Madrid se impulsa la candidatura al Balón de Oro, Benzema está que se sale, siempre ha sido un gran jugador, pero ahora está tirando más que nunca del equipo, ¿tú te imaginas a Benzema poniendo patas arriba al Cano? Porque Benzema es un gran jugador, pero es que el Barcelona además tiene problemas atrás. Claro, es un contexto muy propicio, porque se junta todo para que él haga, deje esas imágenes que en el pasado dejó Cristiano Ronaldo, decía Ancelotti después del partido en Kiev, en la rueda de prensa, preguntado sobre qué había cambiado en Benzema, respecto a la primera etapa del italiano en el banquillo del Real Madrid, y destacaba precisamente eso, un poco lo que comentabas tú, de ese liderazgo, de que es el que se pone al equipo en la espalda, se lo echa a la espalda, y tira del carro, y eso sigue, o sea, va acompañado con eso que siempre tiene, que es su clase y su facilidad para ver el fútbol, y para construirlo. Desde luego que entre su estado de forma, que es el mejor de toda su carrera, pese a que ha pasado, y sobradamente la treintena, y cómo está el Barcelona en defensa, hay un caldo de cultivo ahí, para que viva una gran noche en esa carrera además, que está haciendo, y en la que le están acompañando el club, y la afición, por el Balón de Oro. Yo creo que es el escenario, desde luego, soñado, no voy a decir soñado, pero un escenario muy propicio, para que Benzema demuestre lo gran jugador, que todos lo sabemos, pero claro, una gran actuación en un clásico, a nivel mundial, impacta mucho más, si tu aspiración es ir a por el Balón de Oro. Hemos hablado de Benzema, hemos hablado de Ansufati, hemos hablado de la defensa, hemos hablado de Koeman, de Ancelotti, yo me quiero acordar, de dos nombres, que estarán en la memoria, de todos nosotros, y de los aficionados Paco, clásico, sin Cristiano, y sin Messi, yo sé que esto, a mucha gente no le dirá nada, pero a mí, se me va a hacer raro, no ver a ningún niño. Y sincero Ramos, además, o sea, es que es como, el otro día habló, pero, ¿quién va a ser el chivo expiatorio, de la grada del Carnot? O sea, es que van a tener que, no van a saber ni a quién pitar, daba la sensación de que hace 15 años, este era el mejor partido del mundo, no solo por rivalidad, por nombre de los equipos, y porque competían en la misma liga, sino por los jugadores que había a nivel individual, y el clásico no ha perdido nada de la solera histórica, pero sí que está huérfano de ídolos, ¿no? Y quizá una imagen icónica, como esa que hablabais de Benzema, haciendo su primer gran clásico en plan estrella, o de Ansu, podría ser una primera piedra, ¿no?, para que empezamos a encontrar esos nuevos ídolos en los dos equipos. Yo no sé por qué tengo el pálpito de que va a ser la noche de Vinicius, para lo bueno, o para lo malo, yo creo que va a ser la noche de Vinicius, porque es un jugador que no se esconde nunca, que encara mucho, y que yo creo que si tiene el día o la noche, mejor dicho, puede hacer mucho daño, y si no la tiene, pues seguramente se resentirá, ¿no?, y volverán las críticas que yo creo que se han cebado demasiado con este chico. Pero más allá de todo eso, para ir cerrando, porque de árbitros no quiero hablar, yo de Sánchez Martínez, Gil Manzana y compañeros me interesa, os voy diciendo a cada uno, ¿cómo lo veis si os podéis mojar una puerta o un resultado? Adrià, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que el Barça tiene que hacer un enorme partido, para ganarle al Real Madrid, y como no me fío un pelo, yo creo que va a ganar el Madrid, pero bueno. Pero bueno. Mario, ¿tú ves también victoria del conjunto blanco? Sí, veo un 1-2. ¿1-2 ya? ¿Ya si te mojas con los goleadores? Pues los de siempre, Benzema y Vinicius, no voy a arriesgar mucho, lo que le está funcionando al Real Madrid esta temporada sobre el resto. Dos de dos, dos victorias del Madrid. Paco, ¿tú también crees que gana el Madrid? Tres o tres, creo que gana el Madrid. Creo que, de verdad que estoy viendo el calo de cultivo del Barcelona, no me gusta nada, creía que iba a resucitar después del partido de Valencia, pero lo de Kiev me ha dado mucho miedo, y creo que el Madrid va a ganar y bien, y si me mojo con los goleadores, Benzema y Vinicius, y Militao en un córner. ¿Cómo ya? Pues sí que lo ha dado bien. Bueno, pues tres de tres, pleno del Madrid. Yo he de deciros una cosa, yo en circunstancias normales, yo diría que va a ganar el Madrid, y que va a ganar bien, pero como habéis estado tan contundentes, yo le voy a dar un poquito de chance a Barcelona, y voy a decir que la cosa va a acabar en empate a uno. Pero bueno, yo creo que aquí está claro que en esta tertulia, casi todos coincidimos en que el Madrid llega mejor que el favorito, y luego veremos. Lo bueno que tienen estos partidos es que puede pasar cualquier cosa. Así que nada, chicos. Recuerda, Rubén, que acerté todos los pronósticos de la Eurocopa. Así es verdad, pero escucha, pero es verdad, si me había pasado que como gurú, pero has dicho 0-1, ¿no? Sí, sí. Has dicho 0-1. Bueno, bueno. Veremos a ver, veremos a ver. Eso fue la pasada temporada. Ahora Paco viene con ganas de ser nuestro próximo profeta gurú. O sea que vamos a ver quién ha cierto. Bueno, chicos. Paco, Adrián, Mario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y a vosotros que nos estáis viendo en casa, pues muchas gracias por aguantarnos un poquito y sobre todo a mí. Chao. Vamos a ver cómo acaba esto del plástico. Adiós.